Hola mago Madre mía que susto Masi Que haces Como que al fin me despierto Hemos hecho una Tranquilo Te he traído aquí por el glitch Es verdad Masi El glitch había cargado la ciudad Es verdad El glitch se ha apoderado de la ciudad Así que he decidido Que lo mejor sería irnos al exterior Pero Masi Te noto un poco raro A mi no me ocurre nada Pero espera Hay que poner el reto de likes Es verdad Masi Todo el mundo tiene que dejar su like y suscribirse a este canal Y comentar la palabra Platanovilla Para que Platanovilla no caiga ante el glitch Vale pues ya habéis escuchado Masi Todo el mundo tiene que reventar el botón de likes Suscribiros al canal, comentar Platanovilla para que Platanovilla No caiga ante el glitch Pero Masi porque Platanovilla iba a caer Porque un glitch muy poderoso se ha apoderado de toda la ciudad Así que mientras estabas durmiendo He montado este campamento Y te he ido a buscar Y te he traído hasta aquí Pero tranquilo Platanovilla está justo detrás de esta montaña Ah está ahí detrás Platanovilla Vale perfecto Pero entonces tendré que ponerme el traje anti glitch Si dices que está Platanovilla con todo el glitch Me lo pongo Y bueno vamos para arriba Pero no, no deberíamos de ir Ya esa ciudad está perdida ¿Cómo que no deberíamos de ir? Masi deberíamos de ir Porque imagínate Tus gatitas Masi Tus gatitas Tenemos que salvar a tus gatitas Oh si Mis gatitas Si Venga Te acompaño Masi te veo muy raro No sé Vamos imagino que estarás paralizado por el shock Pero entonces el glitch puede ser que Acabe con Platanovilla Tendremos que ir a ver Que todo esté bien amigo Venga vamos No puede ser Ha acabado ya con Platanovilla Te lo puedo asegurar ¿Cómo que me lo puedes asegurar? Pero Masi Todo esto es muy sospechoso La verdad Todo esto que me estás contando Es muy extraño No sé Masi Es que te noto muy raro La verdad es que Te noto como sin sentimientos He perdido mi casa He perdido todo Estoy muy triste Ah vale vale Que es por eso amigo Pero Pero Y esto es Madre mía El glitch No podemos entrar Ya el glitch ha acabado Como que no podemos Masi Pero Regresar al campamento Pero que regresar al campamento Que mira mira Yo tengo aquí un traje Póntelo tú también Y entramos Mira Así ya podemos pisar No puedo utilizar el glitch Y no pasa absolutamente nada No puedo utilizar el traje Lo dejé en mi casa ¿Cómo que lo dejaste? Pero y por qué ibas a venir Si sabías que el glitch estaba aquí Masi en Platanovilla Madre mía Masi Espera un segundo Que voy a echarle un vistazo aquí A como Dios Madre mía Es verdad Está todo Todo consumido por el glitch Madre mía Como te dije Toda la ciudad Ha quedado para el raster Pero Masi Lleva cuidado muchacho Que estabas pisando glitch Que haces Que te puede consumir Yo no No puedo pisar el glitch Soy una persona normal Claro Soy Masi ¿Cómo iba a poder pisar el glitch? Claro Masi Por eso te digo que Vale pues No lo pises eh Que creo que lo habías pisado Acompáñame Que tenemos que ir a tu casa A pillar el traje No me habías dicho que tenías Tu traje Estaba en tu casa Pues vamos Vamos a pillar el traje Pero amigo Pero lleva cuidado Muchacho No no Fuera Salta Masi ¿Por qué me pegas? Pero te pego Porque estás pisando Para ayudarte amigo A ver Un momento Un segundo No 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 Que ahí también lo pisas Amigo Espera No Quédate quieto Quédate quieto Masi Quédate Ahí Ahí Vale vale Perdón Masi Pero era para salvarte Para que no pisaras el glitch Masi Ya me he cansado ¿Cómo que te has cansado? Amigo Pero amigo ¿Qué te pasa? Vamos a tu casa A por el traje Y así no ¿Qué haces? Masi ¿Qué haces? ¿Qué haces? Soy yo El glitch ¿Cómo que eres el glitch? No Eres Masi Masi Deja de trolearme Quítate el traje ¿Qué haces? Durante todo este tiempo He fingido ser tu amigo Pero no soy Masi Masi no está ¿Cómo que Masi no está? ¿Cómo que Masi no está? ¿Cómo que no? Si me he despertado con él Y estaba Mi amigo Habíamos hecho una ¿Crees que puedes detener El avance del glitch Por la ciudad de Platanovilla? ¿Pero cómo que? Pues lamento decirte que no ¿Cómo que no? Pero ¿Y qué voy a hacer? Que tengo que No Maldito glitch ¿Qué has hecho? Que he desaparecido En toda mi cara Pero ¿Qué acaba de pasar aquí? Me acaba de decir Que no puedo parar Con el avance del glitch En Platanovilla Pero No Tendré que ir a avisar a la gente ¿Quiénes quedan aquí? Mi amigo Masi Mi amigo Masi Entonces Si ese no era Masi Masi estará en su casa Seguramente No lo sé chicos Tengo que ir a buscarlo Tengo que ir a buscarlo Como sea Porque no sé dónde puede estar A lo mejor está en el ayuntamiento ¡Oh! ¡No! ¡Que está el glitch arriba! ¿Qué? 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 ¿Qué has hecho con mis amigos? ¿Qué has hecho con mis amigos? ¿Dónde están? ¿Tú? Entonces Spoiler No puedes acabar conmigo ¿Cómo que lo puedo acá? Yo soy El glitch ¿Cómo que eres el glitch? Claro que No te puedo hacer daño No le puedo tocar Chicos Estoy intentando con el traje anti-glitch Seguramente puedo No ¡Maldito! ¡Eh! Pero ¿Y qué has hecho con Masi? ¿Cuándo puedes hacer esto? Me avisas Crack ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Cómo? Pero Pero maldito glitch ¿Qué le has hecho a mis amigos? ¿Qué le has hecho a Platanovilla? Entonces Cada bloque de glitch Soy yo ¿Cómo que cada bloque de glitch eres tú? Si acabas conmigo Volveré a aparecer en otro bloque de glitch ¿Cómo? ¿Qué se acabó? Soy omnipotente ¿Qué dices? Entonces me estás diciendo Soy el virus de Minecraft No, no El virus de Minecraft Voy a poderarme de todo el mundo He empezado aquí En Platanovilla No, no, no Y poco a poco Me iré expandiendo Cada vez más Hasta llegar al último bloque Maldito no No, no Desgraciado Entonces Gracias a vosotros ¿Cómo que a nosotros? ¿Pero y nosotros? ¡Eh! Ha desaparecido Chicos ¿Cómo que gracias a nosotros? ¿Qué está diciendo? Madre mía Mirad Está el cartel de Platanovilla entero Por ahí pone Platanovilla No, no Que ya Lo ha cambiado entero El cartel Ya no se entiende nada Y la casa de Masi Madre mía Y mi casa Ay No sé si Masi estará bien Voy a llamar a la puerta A ver si estuviera Masi en su casa Aunque parece ser que el glitch No sé lo que ha hecho con él Masi amigo Dime que estás en casa ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué está aquí? ¿Qué está? ¿Qué sí que está chicos? ¿Qué está? Masi amigo Ábreme la puerta Seguramente esté en su sitio secreto Y por eso no se ha entrado en nada ¿Verdad? Masi ábreme Ábreme Masi Seguro que está aquí Y el glitch ¿Eh? Masi Hola Tú no eres Masi Maldito Pensaba que mi amigo Masi Me iba a abrir la puerta Pero Masi no está disponible Pero si he escuchado su voz La acabo de escuchar ¿Cómo que está soñando? ¿Qué le has hecho a mi amigo? Maldito ¿Qué le has hecho a mi amigo? Él piensa que está durmiendo Pero realmente Está viviendo La realidad Estás diciendo que él Que él se cree que está soñando Pero ¡No! ¡No! Se ha ido! Chicos Madre mía ¿Qué le ha hecho? Dice que está soñando Seguramente esté en su habitación Chicos Tenemos que ir a despertarlo A Masi a mi No No está chicos No está aquí ¿Dónde está? No No sé ¿Dónde puede estar chicos? ¿Dónde estará? Aquí abajo ¿Dónde crees que lo voy a dejar En su habitación? Lo tengo a buen recaudo ¿Lo tiene a buen recaudo? ¿Dónde lo habrá podido dejar chicos? Aquí en el baño no está Estará abajo en su setup Aquí abajo tampoco Madre mía No puede ser Aquí tampoco No No está ¿Dónde está chicos? ¿Quieres que traiga de nuevo a tu amigo Masi? Sí ¡Sí! Maldito Gliss ¿Dónde estás? Da la cara Trae a mi amigo ¿Cómo que un trato? Tiene que al plátano gigante ¿Cómo que me vaya al plátano gigante? Maldito No voy a hacerte caso No Seguro que me vas a trolear otra vez Como me estás diciendo ¿Entonces lo traeré de vuelta a Masi? No 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 Tráemelo Tráemelo Vale Voy al plátano Voy al plátano Madre mía chicos Tengo que ir al plátano rápidamente Porque si no El glitch va a acabar con Masi Dice que me lo va a traer Pero no me creo No me creo nada de lo que me dice Tú Vale Ya estoy aquí en el plátano Ahora Tráeme a mi amigo Tráemelo Por favor Muy bien Ponte aquí ¿Cómo que me pongo aquí? Vale Me pongo aquí Pero no me vas a hacer nada ¿No? Tranquilo Haremos un trato Seré justo contigo Vale Vale Menos mal Creo que ha entrado en razón el glitch chicos Y me va a hacer caso Y va a traer a Masi Vale Entonces ¿Qué quieres que haga glitch? ¿Qué quiero que haga? Muy fácil Yo traeré de vuelta a tu amigo Con una condición Vale ¿Qué condición? ¿Cuál es esa condición? ¿Qué tengo que cumplir? Lo que sea Tienes que lanzarme esa armadura ¿Cómo que te tengo que lanzar? Pero ¿La armadura esta que tengo yo ahora mismo encima? Esta que tengo aquí Mi amigo por la armadura Tú te sigas Pero ¿Cómo que mi amigo por la armadura? Si no me das la armadura No te devolveré a Masi Pero ¿y cómo? ¿Cómo? Si me la das Te lo devolveré ¿Cómo puedo confiar en ti? ¿Cómo puedo confiar en que Si te doy la armadura A ver ¿Cómo? Voy a consumir el fondo Si así Tú decides Si quieres irte solo O con alguien No Vale, vale Dame un segundo Que Madre mía No te doy un segundo Dámela ya O cancelo el trato No, no Vale, vale, vale Entonces Me estás diciendo Que si te doy la armadura A salvo a mi amigo A salvo a mi amigo Masi Lo devuelves Y todo tan tranquilo Y no No vas a hacer Exactamente Venga Tienes tres segundos Tres segundos Vale, voy, voy, voy Me la quito, me la quito Toma Me la dejo aquí Toma, 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 toma Aquí la tienes Aquí la tienes Madre mía No puedo tocar el clip, chicos ¿Qué estoy sintiendo? Me está doliendo Vení a Masi Vení a Masi Vale, pero entonces ¿Qué? Mi cabeza ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? Estoy en la prisión de Platanovilla Maldito glitch Me ha engañado ¿Hola? Masi Masi, Masi amigo Estoy, chicos Estoy escuchando la voz de Masi ¿Dónde estás, Mago? Abajo, abajo En la prisión Aquí abajo Te estoy escuchando Estás arriba, ¿verdad? Madre mía, chicos ¡Oh! Masi amigo Masi amigo Eres tú Sácame de aquí El glitch ha cumplido Vale No, no puedo sacarte ¿Cómo que no puedes sacarme? Masi, rápido No, no, no No puedo sacarte, Mago ¿Cómo que no? No está la palanca Sí, está la palanca Masi Que sí, que sí El glitch, mira, te cuento Estaba destruyendo Platanovilla Pero me ha dicho Pero, pero Masi Que ahora me ha salido mejor Masi Te ha consumido el glitch, amigo No, que a ti también No, espera un momento Que Masi, mi que Masi Soy yo, el glitch ¿Cómo? ¿Qué eres tú? Que me... Chicos Me ha vuelto a trolear el glitch Te he vuelto a trolear Pero, ¿y dónde está mi amigo Masi? He cumplido mi parte del trato ¿Cómo que has cumplido tu parte del trato? No, eso no me sirve Masi está de vuelta Pero no está aquí ¿Cómo que está de vuelta? Está en su casa durmiendo ¿En su casa durmiendo? Dependerá de él llegar a tiempo Pero... 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 ¿Cómo que me has encerrado aquí? ¿Por qué? Pero, maldito, esto no es el trato Lo que habíamos llevado tú ¿Por qué? Tú me habías desfuchado El trato era que tú me dabas tu armadura Y yo te traía de vuelta a Masi Eso es verdad Masi está de vuelta Pero está en su casa ¿Pero cómo que está en su casa? Pero, maldito, ¿y cómo me fío de ti? No, esto no puede ser Maldito, glitch Lo que yo trato Me ha dicho que fuera a estar al lado tuyo Eso es verdad, maldito Me has engañado Ahora te intentaré conseguir encontrarte Antes de que el glitch Consuma totalmente esta prisión Me estoy encontrando un poco extraño No, no, entonces esto se va a ir expandiendo Pero entonces Masi me tiene que encontrar O si no Vamos a darle un poco de juego Te he dejado la armadura arriba de la comisaría Por si consigues escapar Podrás tener esa armadura Maldito, maldito Vale Y ahora dependerás de que alguien pueda Abrirme la puerta Maldito Pero, pero, maldito No me dejes solo No me dejes solo Maldito, ¿qué voy a hacer yo solo aquí? No ¿Tienes algo de comer? Algo No tengo nada de comer Pero no sé si Pero ¿Pero qué me has dado esto? Pero esto es una patata envenenada ¡Qué asco! Maldito ¿Qué piensas que soy un catering? Venga Suerte Pero no Me voy a seguir Llenando todo de bichas No, maldito, maldito No Chicos, por ahí se va Madre mía Tenéis que ir a avisar a Masi Por favor, tenéis que decirle Que estoy aquí atrapado Tienen que encontrarme Estoy aquí Abajo En la prisión de Platanovilla Por favor, chicos Abajo en la descripción Os dejaré el vídeo de Masi Por favor, ir para allá Y comentarle que estoy aquí Necesito vuestra ayuda Por favor, chicos ¡Id corriendo! ¡Rápido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!